¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta programación que espero que la estén esperando con ansias porque yo, para mí, de veras que es un placer muy grande llegar a sus hogares semana tras semana con esta programación que esperamos traer una nueva canción. ¿Y sabe qué otra cosa? Que nuestras canciones espirituales, aunque se las cantamos a usted, queremos dedicarlas a Él, a quien es el amor de los amores. Con un estilo muy del oeste, déjeme cantarle esta melodía que dice de esta manera. A ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas que a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas que a pesar del enemigo, tengo paz.